Buenos días, ploma número 20, 20 de diciembre. ¡Ahora va a ir a ver YouTube! ¡Que empiece la Navidad! Bueno, pues nada, solo el novio, yo ya he desayunado y todo, ellos se están levantando. Y nada, mañana se prevé tranquila, igual que el vlog. Así que, a hacer cositas y después nos vemos. Son las 1 y he estado toda la mañana con el ordenador nuevo. Ya lo tengo casi todo preparado para editar, lo que pasa que, claro, es un poquito más moderno el editor. Y me cuesta un pelín entenderlo todavía. Y no puedo perder tiempo cuando edito los blocos, porque ya sabéis que es un rollo. Así que por ahora me toca seguir editando con ese panadero. Así que, bueno, sigo solita porque, bueno, ellos están dando vueltas comprando cositas. Le he encargado una cosa, a ver si me la traen, que son como unas bolsas de rejilla para la lavadora. Porque para la hora de lavar las cositas de bebé, para meter los calcetines y todo eso, y para que no se pierdan por la lavadora, pues me ha dicho mi abuela que lo compre. Y nada, he pasado el robot por aquí, está el robot afuera. Y voy a empezar a fregar el suelo un poquito, que ya ahí muy viene David y nos pondremos a hacer la comidita. Así que, pues nada, que sigo haciendo cositas. Hoy no estoy haciendo mucho caso, pero es por eso, porque estoy bastante ocupada. Hoy que tengo toda la mañana aquí, no tengo médico ni nada, estoy dedicándole más tiempo a lo que el ordenador y todo eso. Pero bueno, nada, que ya digo muchas veces que siempre que sale como sale este blog, vosotros sois súper comprensivos. Sabéis que es un vídeo de rutina, que no todos los días van a ser fiestas. Y nada, que nos vemos más tarde. Chao. Vamos a comer. Uy, esto que... Qué gote de cacho. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en la habitación. David está colocando la ropa que saca esta mañana en el secador y doblado. Y vamos a descansar un ratito. Ya me ha dado... Me ha traído mi padre la rejilla esta de la laudora, pero me la ha traído muy grande, así que hay una que me la van a descansar. Bien. A ver si he tratado de salirmos. Ah, mira, ya he guardado los regalos de la amiga Invisible, ¿no? Y... Y luego la enseñaré. Y ya se me ha quitado, pero estaba con los mareos súper mal. Me ha dado unos mareos muy grandes, pero si me iba así un poco para el lado. Me he tomado la tensión, la tenía bien, la azúcar también, así que no sé por qué sería. Si yo creo que es de eso, te vas a estar poniendo el robo para el suelo, limpiando y todas esas cosas. Así que, bueno, es que no me vamos a descansar un rato. Vaya. Bueno, pues me acabo de levantar de las 7 y me he vestido un poco, porque ya voy a estar toda la tarde aquí metida. Y, bueno, voy a ver si mi tía sale a merendar y me vi con ella. Lo que pasa es que creo que está todavía dormida. Yo ya tranquila, vigilo. Así que, bueno, pues nada, ahora veremos a ver si al final salimos o no. Que yo sí voy a salir, porque ya me he vestido. Tiene que dar sin batería en el otro. Sigue grabando. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Pues después hay poco. Claro, si se la ha echado a la persiana. Espérate, coño, que no puedo meter. Échala aquí. Yo te lo pierdo. Yo te lo cuento a mucha cachai. Y a mí. Chacuy, chacuy. Dame la bolsa y tú coge. Bueno, pero no lo voy a coger. No está, no, que estoy echando los caramelos aquí. Pero lo que no estaba grabando cuando ha pasado. Ay, que se va. Es que ha dejado pasar a los niños. A los niños, a los coches. Hay que tirar las caramelos a los niños, tiene que tirar los coches. Es que la tira para arriba. No, ha tirado la persiana. Y luego ha tirado para arriba para el barcón. Pero el año pasado no echaba el caramel. Sí, echaba. ¿Sí? Claro. ¿Qué os parece? Salimos de comprar zapatos y nos encontramos a papá. Y hemos cogido muchos caramelos. ¿Calamares? Caramelos. Calamares, ¿eh? A la bolleta. ¿Y ahora qué vamos con todo esto al Mercadona? Matamos en el buzón eso. Ah, en el buzón. Tú te harás mucho dinero para meter el buzón. Yo creo que sí, que tengo suerte. ¿En cuántas céntimas? Sí, me ha dado el euro. Ah, no, tengo 20 céntimos. Me ha devuelto el euro. Ahora vamos al Mercadona. Espérate, que te he dado el barro a la boca. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué les he tenido que hacer así y como he parado? No, no. Bueno, voy a cerrar porque estáis sacándose el pelo. Acabo de llegar y me preguntáis mucho cómo hago las pizzas, ¿vale? Si os lo voy a explicar así rapidito porque son casi las ocho y medio y voy a ducharme. Mirad, últimamente estoy usando esta, ¿vale? Porque son más grandes y así solo hacemos una para cada uno. ¿Veis? A ver, lo que os voy a decir si quedaba muy blanda. Si tenéis opción de poner el horno este donde podéis ponerlo aquí debajo del todo, perfecto. Pero yo tengo la resistencia. Entonces no puedo poner debajo del todo, pero sí la parte de abajo. Si no, la pasáis un poquito antes por la sartén para que se os ponga un poquito más crujiente y ya está, no hay problema. Bueno, mirad, yo uso tomate frito, salchicha, queso este que es el que nos gusta y el pollo es natural. Entonces lo primero que hago es echarle el tomate. ¡Uy! ¡Qué mal abierto está esto! Están mirad, se le tiran bocados. Le echo el tomate y además voy haciendo las dos a la vez. Por cada vez se las dejo preparadas. Y nada, y ahora vamos como si fuera una base de pizza normal. Lo que pasa que con el azúcar, pues lo otro tiene mucha harina, mucha azúcar y no puedo. Y esta me viene bien. ¿Qué pasa? Que las otras eran integrales. Me venían mejor, pero tenía que estar haciendo dos. Y al final, con una de estas, va bien. La cantidad de tomate, pues ya según os guste. También tenéis que pensar que el tomate humedece la base. Ahora le echo un poquito de orégano en la base. Y un truquito para que no se os caigan los ingredientes. Cuando la cogéis, es echar un poquito de queso en la base. Eso hace que los ingredientes que vayamos echados ahora encima, pues se agarren. Así. Y ahora ya los ingredientes. Nosotros compramos el natural, porque nos gusta más. Porque el otro lo vemos como un salado. El que viene especiado. Vale, y lo que hago es que lo corto así con las tijeras un poco, porque a veces vienen trozos muy grandes. Y ahora divido el paquete en dos. Medio para cada uno. La podéis hacer de lo que queráis. De atún, de pollo... Y con las salchichas, pues nada. Así. Normalmente yo me preparo todos los ingredientes en plato. Y los voy echando. Pero hoy como hubo un poquito de prisa y quería enseñaros. Bueno, porque sois muchos los que me los preguntáis, que ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿merece la pena? Pues sí, la verdad es que a mí me parece que sí, porque están súper ricas. ¿Que la otra está más buena? Sí, pero claro, están más buenas porque también... Pues le echan más cosas, ¿no? Y sobre todo el azúcar, que es el ingrediente principal que hace que queramos más y más. Y ahora ya, el queso. La verdad es que nosotros somos muy queseros, nos gustan las pizzas y todo con mucho queso. Y ya, otro poquito de rígano por encima. Y nada, pues es de sencillo, ¿eh? ¿Que tenéis oportunidad de ponerlo por la parte de abajo? Pues perfecto, porque eso os quedará más crujiente. De todas maneras, a mí es que tampoco me gusta que quede muy crujiente. Y más esas tortitas que normalmente se suelen resecar más por los filos. Aunque es que por... Y Lidia, que lo tengo enchufado. Así que nada, me voy arriba a ducharme y ahora ya meto la pizza y a cenar. Mira, y así queda. Y hoy es tan crujientita porque le he puesto la parte de abajo. Hola, David. Hola. Venga, come. Mira, si tejo a David dos segundos más, se come la bolsa entera. ¿Qué tienes que decir? ¿Y tú qué tienes que decir? ¿Tú eres un culpable también? Cuchi. Pero bueno, ¿cuántos kinder de estos te has comido? Tres. Tres. Las nubes y el bombón. ¿O lo hemos ganado de mi padre? No. ¿Puedo poner tu padre? Esto ya va bajando. ¡Uy! ¡Ay! ¿Te has comido un kinder? Un kinder. ¿Qué está aquí el plástico? Madre mía, qué suerte no tener azúcar, ¿no? Y bueno, pues nada. Ellos han ido arriba a nuestra habitación a ver la tele porque nosotros vamos a ver la final de Gran Hermano hoy. Ya ha cenado. Ya hemos cenado. Y os voy a enseñar cómo quedó lo de la tele porque ayer nos lo enseñé al final y quedó súper bien. Mirad. Mirad qué bien. No se nota ya nada, nada. Y los cables por abajo. Bien escondiditos. Y todo perfecto ayer. Y mirad, esto es lo que le dije en el carril de barrio y me compré a la bolsa de lavadora. Lo que pasa es que esta es súper grande y entonces me van a descambiar esta por otra más pequeña. Pero viene súper bien pues para lavar la roquita. ¿Veis? Y así, pues como que se cuida un poquito más la ropa. Sobre todo la de bebé que es delicada y es súper barato porque mirad un euro en el chino. Es muchos tamaños. La pequeñita que era la que yo quería que es para ropa interior y calcetina. 30-40. Para que me gusten. Y esta que es para lavar abrigo y sábana. Ya os digo que es súper grande. Pero bueno, por eso estará a la vez también. Y bueno, eso es un consejo de mi abuela que me ha dado para lavar la ropa del niño. Los calcetines y otras cosas que son muy pequeñitos y que la ropa es muy delicada pues que la laveis. Y nada, pues es que me voy a sentar ya un ratito a ver gran hermano. Y ahora ya después nos despedimos. Así se ve mucho. ¡Uh, un montón! Aquí está creciendo un montón, ¿no? Y así de lado. ¡Pff! ¡Jolín! Y aquí. A ver, dale un besito, dale un besito. ¡Ay, ya la da ahí! Voy a quitar las chuchas que por eso está el perro por aquí. Bueno, pues nada, ya vamos a dejar hoy aquí el vídeo. ¡Qué bostezado! Que ha sido un anuncio de gran hermano. 6 minutos, van a decirles de ser finalistas, no sabemos quién ganará. Así que, bueno, pues nada, que hemos estado rellenando el plan de parto. Porque ya habéis dicho que lo imprimí pero no lo teníamos relleno. Y le pregunto a David sobre lo del cordón que pensáis que ha decidido. ¿Qué ha decidido, David? ¿Pues cortarlo yo? Yo le he dicho que a ver si va a ser capaz, a ver si no se va a marear luego. No, yo que me voy a marear. O lo que sea. Así que, bueno, pues nada. Ya se acerca el momento. ¡Qué nervio! Me da mucho miedo pasar todo. Pero bueno, ya vamos a hacer. Sobre la pregunta de la epidural, también, pues yo he puesto que en caso necesario sí la querría. Siempre que fuera necesario que yo la pidiera. No que ellos dijeran, pues ahora ya está. Y nada, pues ya está, que ya nos vamos a despedir, que mañana ya será otro día, mañana ya es viernes. Y se acerca también la noche buena, que ya mismo viene, que está pasando súper buena la Navidad. Así que, bueno, a la que muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado este vlog, cortito, bonito, barato. Espero que probéis las pizzas y me digáis si os gusta, si no, porque la verdad es que muchas veces preguntan, ¿no? Como sea, de tal y cual. Y a mí la verdad es que me encanta. Hoy me ha salido hasta más crujiente. ¿Tú la has notado? La tuya estaba más crujiente, porque la pongo primero abajo. Pero me gusta con más queso. Pero como comimos queso el otro día, con los espaguetis, no había tanto queso. Y ya habéis visto la pila de queso que le he hecho a la pizza, ¿eh? Y dice que te gusta con más queso. Y bueno, pues nada, le compré también unas chuchas también. Y eso no la ha tocado porque se está comiendo la bolsa con señas. Mira. Oh, mira, esto le encanta a David. Mira. Pero yo quiero el otro. Yo no quiero ese. El baile. Imagínate, voy hasta que ya mañana nos vemos. Será otro día. Vamos a pedir que si no, nos perdemos gran hermano. Y yo me voy a terminar de tal para que te venga ahí el vlog para mañana. Ay, David, con los botes. Así que, pues nada, muchísimas gracias por vernos con un besito muy grande. Que os haya gustado. Dale a me gusta. Compartir. Y suscribiros para vernos. Un día más. Y dale a cara. Hasta el próximo vídeo. Adiós. humans are taking advantage of each other and of the earth, and now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth when we solve the equation of birth. I say, yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters. Back to the origins of our fathers of freedoms. We'll be back.